Hola, mi nombre es Camila Salvatore y soy creativa en Vice. En general a la hora de trabajar trato de mezclar un poco de todo lo que estudié, porque realmente no terminé ninguno de mis estudios por empezar a trabajar. Entonces, bueno, el de diseño industrial sí lo terminé. Y es una mezcla de plataformas, digamos. A la hora de pensar un proyecto, cuando ya sabes el alcance que podés llegar a tener, ya no lo pensás en cuanto a solo diseño gráfico, sino pensás, bueno, agregar animación o también agregar un poco de la maquetación y de los planos. A mí me ha ayudado mucho el conocimiento de diseño industrial y poder hacer planos en perspectiva para el diseño se nutre mucho de eso. Y lo mismo con la animación. De hecho, yo así empecé a hacer GIFs. Empecé pensando un flyer o algo que tenía que hacer para el trabajo y diciendo, bueno, esto en movimiento funcionaría mucho mejor. Y ya cuando no era suficiente con un GIF, lo pensaba como para After Effects y como para ya animar en otro nivel y darle más vida. En general, siempre se trata como de nutrir el proyecto lo más que se pueda. Entonces, si hay otra plataforma que me funciona mejor, trato de combinarlas. Trato de adaptarme mucho a cada proyecto que tengo, porque creo que todos son diferentes. O sea, cada uno va desarrollando su estilo a lo largo de los proyectos. Y creo que yo siempre trato de ser minimalista y limpio porque creo que menos es más, la verdad. Pero ese es mi estilo personal. A veces el proyecto no te lo permite. A veces tenés que adaptarte un poco. Pero yo siempre trato de hacerlo de la manera más limpia posible y que cuente todo lo necesario. A mí me gusta, o sea, obviamente cuando uno trabaja para uno o, bueno, en su tiempo libre, digamos, hay más libertad. Uno puede tratar de vender más su idea a quien sea que le esté trabajando porque, digo, porque te estás vendiendo como persona. A la hora de trabajar ya para una marca y como una marca, o sea, por ejemplo, trabajando para Vice y teniendo que hacer trabajo en nombre de Vice, hay lineamientos que seguir, ¿no? Y hay como valores que respetar. Entonces eso a veces te limita y a veces te abre otro mundo de oportunidades, ¿no? Decís, bueno, ahora tengo que pensarlo de esta manera, algo que capaz yo no haría. Y ver cómo podés alinearlo y que te guste, porque al final yo trato de que siempre sea trabajo que disfrute y que pueda mostrar y decir, bueno, eso sí lo hice yo. Siempre, siempre es un reto. O sea, cualquier trabajo, tanto mío como de Vice, porque son diferentes voces y personalidades y nunca es fácil. Si es fácil, no es divertido. Siempre tiene que ser un reto. Justamente, bueno, esto para mí es un reto también. Vamos a estar hablando con Julio, que es el director de arte de Vice, del nuevo lenguaje universal que nos rodea y se está desarrollando y capaz no estamos del todo conscientes de ello. que, o sea, se compone de GIFs, de memes, de emojis. O sea, todo esto que nosotros damos por hecho y capaz compartimos sin pensar más, toda la repercusión que tiene sobre nuestro día a día, sobre cómo nos informamos, sobre cómo consumimos, todo eso vamos a analizarlo, digamos, ¿no? Y proponer como cierta actitud hacia ellos. Creo que tiene muchísimas oportunidades de hacia dónde crecer y justamente es lo que planteamos, porque así como nosotros probablemente lo vemos solo como humor o una manera de expresarnos, hay muchas otras maneras en las que se está utilizando, como en la extrema derecha en Estados Unidos, para vender mensajes, o sea, fascistas que apoyan a Trump. O sea, hay un montón de cosas que la gente capaz no consume diario porque el nicho de información al que estamos expuestos es reducido y cada vez más controlado y es justamente como proponer abrir los ojos para poder ser conscientes de lo que estamos compartiendo y haciendo y formando nosotros, porque este lenguaje nace de nosotros y lo estamos haciendo nosotros, pero no lo estamos controlando nosotros, porque es muy grande y porque la capacidad de viralidad que tiene sobrepasa el control que se le puede dar. Entonces es proponer, bueno, despertarnos, ¿no? Claro, como usuario estoy en todos lados como Chatmila o Camila Salvatore, pero en general es Chatmila. ¡Suscríbete al canal!